Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigas para el canal y bienvenidos hoy al común pro de Deku World Heroes Mission, un común pro que me ha costado un directo de entender y que me ha costado 310 monedas vale, espero que lo valoréis gente, así que no cuesta nada dejar vuestro like, que de verdad es totalmente gratis, ayudáis muchísimo y a mí me subís un poquito la moral, de verdad, que se agradece una auténtica barbaridad, digo que me ha costado 310 monedas porque le puse unos talentos que luego me he dado cuenta que no eran los más eficientes, siempre y cuando tengas el personaje en ese base si lo tenéis en SS, enhorabuena, tenéis un pedazo de bicho increíble con los 3 talentos, con la pasiva del SS, obviamente y aparte de los combos que os voy a enseñar el día de hoy, que son una auténtica maravilla este personaje es difícil de jugar, a mi forma de ver, vale, me agobia, de verdad que me agobia porque todas sus pasivas te meten o todas sus habilidades prácticamente te meten en el full power status, que es un modo el cual es muy importante de cara a hacer sus habilidades más poderosas, vale así que espero que os guste, espero que os interese el vídeo, de verdad que se agradecería muchísimo un poquito de apoyo al final por fin, después de tantísimo tiempo tenemos personajes nuevos y en particular Deku, que ya iba tocando tener un Deku de rareza superior así que vamos al lío, vamos allá, vamos a empezar mencionando como siempre que tenéis que tener al personaje mínimo a nivel 90 para tener todas sus habilidades y el resonance cuanto más subido mejor, de momento este personaje no se puede farmear en la Shardshop es decir, con las monedas que hayamos conseguido extra de otros personajes que ya nos sobren, no podemos comprar fragmentos de este personaje ¿va a ser así siempre? sinceramente espero que no, porque si no es una mierda, personalmente me parece muy mal, me parecería muy feo pero bueno, teniendo en cuenta que son personajes de colaboración, no lo sé, ya veremos cuando desaparezca su banner si podemos comprar fragmentos, eso espero, de verdad, eso espero, no la liemos, que yo a este personaje lo quiero mimar que me ha costado 25.000 monedas, y da echarle un ojo al vídeo, por favor pero bueno, las skills, cuando tengamos el nivel 90 las podremos subir al máximo, obviamente prioritario y vamos a hablar obviamente ya directamente de cada una de ellas lo primero, incrementa el ataque, bueno, la pasiva de A y la pasiva de S, estas la tenemos siempre que de hecho esto me buguea muchísimo el cerebro y es una de las cosas de las cuales tenemos que estar muy atentos constantemente incrementa el ataque del bonus normal de en full power y en extreme status en un 100%, que esto está muy bien hace que cuando tengamos la pasiva, que realmente no es que aporte mucho, por lo menos a mi forma de ver no me da la sensación de que aporte mucho, de hecho, si te pones a leer el texto no te dice realmente nada lo único que te dice es que luego te vas a quedar jodidísimo, pero bueno, sin más pero la cosa es que entraremos también en full power status después de que un enemigo muera esto está muy bien, muy bien porque nos va a ayudar muchísimo a hacer los combos del triple strike muchísimas más veces para el PvE, es realmente increíble, obviamente esto en PvP no se activa luego nos pasaríamos con la S, incrementa el ataque en un 10% en el normal status y entraríamos en full power status después de un perfect dodge, esto también nos viene muy bien y era una de las formas en las que teníamos de utilizar el triple strike si no hubiésemos subido la barra de talentos que le cambié ayer, que al final, por lo menos a mi forma de ver es bastante más eficiente. Pasaríamos con el doble S, que está muy bien hará un 30% de daño extra a los enemigos con hiper armor, esto para PvE es una gilipollece enorme y también los ataques de midorilla reducirían, o ignorarían, perdón, un 30% del damage reducción de los enemigos también súper, súper poderoso. Triple S, este ya ni siquiera lo he leído porque me duele teniendo en cuenta lo que pasó con mis tiradas reduce el daño recibido en un 15%, entendemos más otro 15% durante 8 segundos después de utilizar la E, midorilla no será afectado por los efectos de control de masas es decir, el CC, stuns y cosas por el estilo mientras esté utilizando esta acción esto, bueno, para PvP auto es realmente increíble y para PvE, pues bueno, no es tan necesario, pero está también bastante bien hay algunos enemigos que son bastante molestos y que utilizan algunas habilidades que CCan así que bastante decente. Incrementa el daño analizado en un 30%, súper fuerte e incrementa el crit damage en un 60% no creo que sea un 60% si no me quito la vida durante 20 segundos después de utilizar el WHM Shoot Style Shoot Style creo que es la W, ¿verdad? el triple S plus de este personaje es una completa gilipollece de verdad, es una completa gilipollece nos pasaríamos con la activa, la habilidad activa, la habilidad pasiva que personalmente no me gusta, de verdad, entras en Extreme Status lo cual te buffa bastante fuerte y Midoriya, pues bueno, perderá irá perdiendo energía hasta que la pierda completamente y no podrá recuperarla durante 40 segundos y en ese tiempo, durante ese tiempo de esos 40 segundos no vas a poder entrar en el Full Power o en el Extreme Status esto es muy molesto porque por lo menos para mí, a mi forma de ver bueno, a mi forma de ver no después de testearlo bastante, porque lo hemos estado testeando bastante me he fijado en que la prioridad de este personaje es estar constantemente entrando y saliendo del Full Power Status entonces esto a mí me molesta más que otra cosa de verdad, me molesta muchísimo nos viene bien por el hecho de que nos buffa esto por aquí pero es que ya está, es que no, pero es que ni siquiera es que te buffan todos los status así que no le veo ningún tipo de sentido, de verdad a mi esta activa me parece muy mala de momento, no lo sé, igual cambio de opinión más adelante pero de momento me parece bastante mala pasaríamos con la Q una de las cosas más asquerosas que he visto en mi vida para PvP es una gilipollez y para PvE, pues obviamente también bastante interesante no es lo que más daño va a hacer bueno, técnicamente sí lo que más daño va a hacer va a ser esto pero para PvE también es una completa completa gilipollez increíble hace 400% de daño más X cantidad de daño fijo al enemigo pero si lo tiramos cuando estamos siendo atacados o ruteados nos quita el root y nos saca del combo esto os lo digo que es una completa gilipollez para PvP porque está roto o sea, está roto o sea, te está pegando cualquier enemigo y lo que haces es tirar la Q y salirte es un perfect dodge gratis cada, ¿cuántos segundos? creo que son 7 segundos el CD de la, de esta habilidad es una completa tontería también nos menciona que cada vez que tiramos la Q el cooldown aumenta más hasta un máximo de 12 segundos pero es que da igual o sea, de verdad, es súper fuerte es súper, súper fuerte después de utilizar la Q 3 veces entraríamos en un full power status esta es una de las formas que tenemos de entrar en el full power para PvE, no os preocupéis no hace falta esto vais a estar entrando en el full power status de muchas otras formas pero para PvP viene bien viene bien entrar en el full power status de esta forma y luego tendríamos el triple strike que es el ostión gordo de Midorilla lo que realmente, a lo que realmente queremos llegar y a lo que vamos a buscar por ello hemos utilizado la barra de talentos que os mencionaré un poquito más adelante hace un daño equivalente al 1270% del daño de ataque y ya está un capón enorme súper, súper fuerte pasaríamos con la W una habilidad a distancia que nos viene muy bien para engagear ciertos combos y que activa, de algún modo una de las fases del triple strike cuando nosotros estamos en el aire y utilizamos la Q nos teleportaremos encima del enemigo y pegaremos una patada hacia debajo esto no te lo ponen por ningún lado de verdad, me molesta porque no te lo pone por ningún lado así que tenerlo en cuenta porque para acercarnos a los enemigos desde el quinto coño tiramos la W tiramos la Q y literalmente nos ponemos encima de ellos es súper, súper fuerte cuando estamos en full power status utilizando la W nos quita del full power status y nos pone en el normal status si entramos en el full power status otra vez en un periodo de 5 segundos después de que hayamos salido del full power status por esta habilidad la Q triple strike se volverá disponible esto es lo prioritario vamos a tener que estar constantemente tirando la W cuando estemos en el full power status y después hacer otra cosa que nos meterá de nuevo en el full power status para activar esto y estar constantemente metiendo hostias como panes panes como hostias de verdad increíble súper, súper fuerte lo importante es la W es muy importante que la tengáis en mente y sobre todo que estéis atentos a vuestro full power status cuando se popee por eso menciono que es muy difícil este personaje porque tienes que estar atento a muchas cositas ¿vale? así que bueno al final se reduce a cosas muy sencillas pero tienes que estar pendiente y es relativamente complicado por ello ¿no? hasta que os acostumbréis pues bueno va a estar un poquito complicado luego tendríamos la E que es un capón hacia delante con X cantidad de daño que está bastante bien también nos quita los roots cuando estamos utilizándolo es decir si nos ha roteado Stain si nos ha roteado Mineta pues Aizawa Aizawa también uff mal rollo cuando estamos cuando tiramos esta habilidad nos libera y Midoriya no puede utilizar esta habilidad a no ser que entre en otro status que no sea el full power status ¿vale? cuando entramos en combate la podemos tirar directamente nada más empezar pero a partir de ahí solo se volverá disponible a partir de cuando desbloqueemos el full power status una única vez o al menos una única vez no cada vez ¿no? así que es bastante interesante y bastante importante estar constantemente guardándote esta habilidad por lo que veremos un poquito más adelante ¿vale gente? cuando Midoriya está en full power status utilizar esta habilidad incrementaría la duración del full power status durante 5 segundos hasta un máximo de 18 yo esto no le veo importancia a utilizarlo pero bueno también lo puedes aprovechar para estar más dentro del full power status creo que no es lo que te interesa pero bueno sin más por último el ultimate un capón enorme y por último los básicos que depende de si estamos cerca o lejos del rival serán los básicos cuerpo a cuerpo o los básicos con el black whip el black whip al final son el combo de básicos si estamos un poquito lejos del enemigo que nos acerca él súper fuerte este personaje es muy fuerte porque no te deja descansar en el pvp al final le he visto una pequeña pega y es el hecho de que acercarte al enemigo suele tardar más de lo que tarda el enemigo en ponerse en ese estado de protección pero igualmente es súper fuerte porque no le dejas descansar estás todo el rato pegándole todo el rato pegándole este personaje en pvp es una completa desgracia es de verdad súper desagradable pero bueno las cartas lo de siempre las que tengáis las activas las que tengáis y luego obviamente sus dos cartas principales y aquí nos recomiendan centrarnos un poquito en lo que sería subirle la perforación Shigaraki y la carta del aviador no os voy a mentir no lo tengo del todo claro esto al final es testear yo de momento se las he puesto pero esto es testear una de las cartas recordad que os las van a regalar que es simplemente farmeando el evento y la otra he tenido la suerte de que me tocó ya me jodería después de 100 tiradas en el banner de Deku que no me toque una carta me tocaría bastante la moral pero bueno aquí tendríamos las cartas insisto no son al final muy relevantes porque cada uno tendrá las que tenga y obviamente pues habrá que ir haciendo pruebas para ver cuáles son las que mejor van y luego tendríamos el set de 3 de los chips como siempre muy importante sacarlo y recordad que los chips de lo que vendría a ser el personaje en este caso tenemos que buscar speed crit damage crit y damage increase o perforación la perforación por lo visto también es bastante interesante en este personaje así que pues bueno teniendo en cuenta que nos recomiendan utilizar a Shigaraki supongo que la perforación siempre nos va a venir bien ¿no? así que sin más cuando utilizamos la Q el triple strike puede triggerar el rush counter incrementando el daño de la Q en un 15% sin más es súper fuerte es que no hay mucho más que mencionar ya está te aumenta el daño súper fuerte lo tenemos que buscar vamos con los talentos sí o sí estas dos ramas para PvP estas mejor ¿vale? porque nos da esa inmunidad al daño que está bastante bien y nos permite tirar muchísimas Qs que al final está bastante decente porque la Q te vuelve inmune a lo que viene a ser el daño te vuelve inmune te hace intocable y te libra de los combos etcétera o sea que muy buena ¿no? pero con muchísima diferencia estas dos habilidades son las más importantes ¿por qué? porque son las que nos va a permitir activar el triple strike constantemente ¿vale? tendríamos por aquí la habilidad de la Q vamos a leerla tranquilamente de hecho la voy a leer en la pantalla que así me cuesta bastante menos cuando Midoriya utiliza la Q el triple strike que sería bueno la Q la Q normal la Q del triple strike o la E o golpea con el quinto golpe del Black Week Combo hace un daño adicional de un 20% a los enemigos que tenga escudos aparte también la E cuando la tiremos puede ser cargada y cuando está totalmente cargada hace un daño extra hace 470% de daño a los enemigos y también un daño adicional del 50% a los enemigos con escudo así que esto se traduce en que en PVE esto nos va a venir increíblemente bien cuando los enemigos tengan escudos cuando los enemigos tengan hiper armor para hacerle muchísimo muchísimo más daño aparte de lo que estamos viendo por aquí incrementa el damage del combo cuando tengamos un combo por encima de 30 incrementa el damage realizado en un 16% también súper súper fuerte nos pasaríamos con la barra de abajo y el por qué al final lo hemos acabado lo hemos acabado o he acabado haciendo esto aumenta un 12% el penetration rate cuando utilizamos el triple strike que obviamente lo vamos a estar spameando todo el rato y por último esto de por aquí cuando Midori ya está en el normal status utilizar la E nos va a meter en el full power status durante 5 segundos esto es lo más roto del personaje porque nos va a permitir después de salir con la W del full power status entrar otra vez y activar el triple strike es lo más importante de nuevo esta rama de por aquí viene muy bien para el warzone viene muy bien para el super cop pero para PVE creo que está clarísimo cuáles son las habilidades que tendríamos que utilizar así que sin más vamos a probarlo como os mencionaba el hecho de que entremos también docheando en el full power status también es bastante interesante porque nos podría permitir el el hacer el combo este como os había mencionado ¿no? como veis hemos entrado en el full power status que es este modo azulito pero no es lo importante ¿no? lo importante es que después de cuando estemos en el full power status si tiramos la W salimos de él y si salimos de él cuando tiramos la E volvemos a entrar y como hemos entrado en menos de 5 segundos en un intervalo de menos de 5 segundos nos activa el triple strike que es lo máximo la máxima cantidad de daño que podemos hacer con este personaje por eso os menciono que es súper sencillito súper súper sencillito podemos entrar en el full power status después de tirar 3 Qs ¿nos merece la pena? sí pero es que al final cuando estemos en el PVE vamos a estar constantemente entrando en el full power status porque como os he mencionado vamos a entrar muchas veces por el hecho de derrotar a un enemigo etcétera etcétera como veis 3 Qs entramos en full power status tiraríamos la W saldríamos del full power status tiraríamos la E la podemos cargar si queréis entramos en full power status nos carga el triple strike y le metemos 3 capones increíbles al enemigo súper fuerte de verdad esto es el combo de habilidades del personaje al final técnicamente no es muy difícil de utilizar pero sí que es complicado llegar a la conclusión o por lo menos a mí me costó una horita o así llegar a la conclusión de que esto sería la mayor cantidad de eficiencia que podemos sacar en el personaje por lo menos a mi forma de ver ¿vale gente? recordad ahora no podríamos tirar la E la E solo la podemos tirar cuando cambiamos de modo cuando entramos en un modo distinto al normal pero es que esto va a estar constantemente pasando estaríamos entrando en el full power status nos volverían a activar la E lo importante es no tirar la E en ese momento salir del full power status con la W salir con la E en este caso no he dejado no he dejado al personaje entrar en el full power status porque soy retrasado pero bueno otra de las cositas que tendría en la barra del otro lado es el hecho de que cuando cuando tiramos no sé si era la E cuando tiramos la E o la W 10 segundos después entramos en el full power status por la cara no está mal porque no está mal insisto está muy pero que muy bien esa habilidad pero no sé es que para PvE creo que esto es demasiado demasiado relevante y aquí tendríamos la ultimate Capón es enorme super fuerte el personaje de verdad super fuerte me ha sorprendido muchísimo porque al final por fin tenemos un DQ poderoso esto es lo único que me molesta que cuando tiramos la habilidad especial que personalmente me da la sensación de que no hace nada realmente increíble imagino que te guste al daño pero es que tampoco lo pone por ningún lado no vamos a poder entrar en estos modos hasta que pasen 40 segundos y esto te limita mucho por eso yo cuando he estado jugando con este personaje no suelo utilizar la habilidad me molesta como veis aquí las cargas de la Q no se están activando porque lo que significa de las cargas de la Q es cuando lleguemos a la 3 nos metemos en el full power status pero es que no podemos me gustaría que se pudiese encargar y dejarte la 3 la tercera preparada pero no se puede así que no sé nada más el personaje está súper roto el personaje es súper bueno para la gente que tenga dudas sobre si tiraron al mismo está muy bien y encima es un personaje exclusivo así que yo le tiraría 100% luego ya pues bueno cuando venga Bakugo nos arrepentiremos cuando venga Todoroki nos arrepentiremos pero Deku está súper fuerte yo intento intentaré tener a todos los personajes así que nada más me voy a quedar por aquí farmeando tranquilamente espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido si ha sido así dale un pedazo de like y suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia de Strongest Hero nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego